Más el sistema de fabricación, no es igual que la yerba mate común. Nosotros hemos visto y las imágenes lo están demostrando, que la gente tiene una aceptación terrible. Usted que estuvo detrás de todo este proceso, que es un poquito, digamos, el responsable del mate express, ¿se va contento de esta muestra? Sí, la aceptación del público en general es buena, o esta es una primera etapa. Esto se ha logrado a través de más de 1200 muestras y ensayos diferentes, ensayos de moliendas, ensayos de clasificación de yerba mate, introducción de nuevas tecnologías, tecnologías de neumática, tecnologías de poca velocidad en el corte para evitar el calentamiento de la yerba mate, y una sucesión de aplicaciones más. Pero los logros son alentadores, como para seguir trabajando y mejorando el producto. En definitiva, lo que ustedes van a vender o van a comercializar, ¿son las máquinas o es el producto la yerba? No, no, nosotros somos productores de alimentos, y vamos a vender la yerba mate express. Está bien, pero la pregunta va a esto, yo tengo un bar, una confitería, y quiero dar este servicio de mate express, ¿tengo que comprar alguna máquina especial? No, no, solamente la... ¿Con la misma de café? Exactamente, con la misma máquina de café, solamente variando el filtro, que lo provee el proveedor de máquinas de café, el constructor de máquinas de café. ¿En cuánto tiempo más va a estar esto en la calle o en el mercado? En pocos días más, solamente, en pocos días más. Solamente nos falta afinar algunos detalles de producción que supera nuestros mejores cálculos. ¿Aden? No, 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 no. Uh-huh. Después de mostrar tantas novedades que la empresa de Flor de Lis está incorporando al mercado, vamos a cerrar esta nota hablando con el señor Luis Torti, que es gerente de venta de una de las sucursales de esta. Luis, ¿qué significa para tu departamento tantas incorporaciones? Bueno, esto es muy importante, no solamente en el aspecto personal o en el aspecto personal de cada uno de los vendedores de la empresa, esto es muy importante con el posicionamiento de la empresa en el mercado, el posicionamiento de la empresa en los supermercados y en los mayoristas. Esto era un secreto total, la salida de estos nuevos productos. Fundamentalmente lo del Mate Express. El Mate Express, yo creo que ya podemos decir, a pesar de que todavía no está en los bares, no está en las confiterías, que va a salir próximamente, ya es un éxito. Nos han demostrado acá en la rural, solicitándonos a la gente por día, algo de 4.200 a 4.800 Mate Express diarios, estamos tirando. Y todos nos dicen lo mismo, es el Mate en un pocillo de café. Claro, aparte para aquellos comerciantes que quieran ofrecerlo en su negocio, ni siquiera tienen que hacer una inversión de una máquina, nada, simplemente ofrecerlo. Absolutamente para nada, porque es desde la máquina hasta los filtros de las máquinas express que hacen los cafés habitualmente. ¿Cuánto tiempo hace que están trabajando en esto? Cuatro años y medio, es increíble, pero para lograr el sabor y hasta la espumita del Mate en Bombilla, cuatro años y medio trabajando en esto. ¿Todo un equipo de gente, muchísimos técnicos? Sí, todo un equipo de gente con la idea del Dr. Sichel a la cabeza, con sus hijos, después todo el departamento técnico de la empresa trabajando en esto. Se ha logrado hace aproximadamente 60 días y era un secreto total. ¿Y lo del tema de la pirulina también? Lo de Spirulac también, eso también se viene trabajando hace mucho tiempo, porque son proteínas, ¿cómo podemos decir? Es alimentar al chico que da trabajo, que no quiere comer, es alimentarlo con un chocolate. Para terminar, bueno, tenés toda nuestra audiencia, sabés que hay mucha gente del interior que también nos ve, algún comentario final acerca de Flor de Lis, de las novedades, el micrófono es todo tuyo. Bueno, esto de Flor de Lis es una comercialización a la inversa, lo podemos decir. Primero, lo están conociendo los consumidores. Los bares y los distribuidores de los bares todavía no saben de este producto. O sea que van a ir los consumidores, primero a pedirlo a los bares. Por supuesto que vamos a ir a los bares también haciendo la promoción. Posteriormente son los dueños de los bares los que van a llegar a sus distribuidores, exigiéndole, ya no pidiéndole el producto. Bien, como ya dije en el contenido, en la nota esta es uno de los stands, no solamente de las notas, más cálido de toda la rural. Bueno, ustedes vieron los distintos productos y Luis, el licenciado Luis, va a terminar con ustedes haciéndoles una invitación. Luis. Los invito, venga, acérquese a nosotros, tiendanos su confianza, Flor de Lis los espera. Queremos ser una empresa joven con vistas al siglo que viene. Ah, bien. Gracias. ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video.